La confianza internacional en el Perú ya se ha recuperado. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, resaltó en una entrevista desde París que medio año después de las protestas sociales en las que murieron decenas de personas, ya se ven signos de recuperación económica desde febrero. En el primer trimestre, el PIB se contrajo en 0.4% y la OCDE ha sido todavía más optimista al reducir sus previsiones para Perú para 2023 del 2.6%. El VAP Unión, el barco a vela más grande y veloz de Latinoamérica, está listo para emprender un viaje que dará la vuelta al mundo. Sarpará del puerto del Callao el sábado 17 de junio y viajará durante 10 meses con 255 tripulantes a bordo. Surcará los mares de los cinco continentes para retornar el 22 de abril del próximo año. El VAP llegará a 22 puertos en 16 países, llevando parte de nuestra historia y cultura, además de posicionar la marca Perú. Con el objetivo de acabar con los suplantadores y la corrupción en los exámenes de admisión, la Universidad Mayor de San Marcos reemplazará el cuadernillo de preguntas por tabletas y realizará entrevistas personales a los ingresantes. La rectora de la Universidad, Jerry Ramón, explicó que cuando esto se concrete, el postulante recibirá una tableta con la cual se identificará su rostro y huella digital. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyectó el 2024 como un buen año para el turismo en el Perú, gracias a la proyección de la película Transformers El Despertar de las Bestias. Se prevé que el filme capte la atención de 150 millones de personas, permitiendo incrementar entre un 20% y 25% el flujo turístico del próximo año. Esta semana aumentaron a 600 los casos de dengue en la provincia cajamarquina de Contumasá. La mayor preocupación se centra en la localidad de Tembladera, por lo que la Dirección de Salud de la Región hizo un llamado de alerta a la población para que colabore y evite una situación más lamentable. Se les pide evitar almacenar agua en sus casas, pues sirven de criaderos para la reproducción del vector Aedes aegypti.